Realmente ha sido impresionante lo que han hecho ustedes en esta competencia. La verdad, muy contenta, feliz de haber logrado este logro. A pesar de no haber contado con el apoyo del IPD, pues he podido estar en el top 10 del mundo, bueno, entre los 15 primeros. Y me siento muy contenta, la verdad, estamos muy jóvenes y nosotros vamos a luchar para los próximos juegos. ¡Bravo, chicas! ¡Ebelin, octava, lo máximo! ¡Vamos campeonas! Estamos orgullosas de ustedes. Gracias, gracias por venir a hacernos una barra, de verdad, impresionante. Para hacer mis primeros Juegos Olímpicos, de principio me sentía... ¡Ah! Y ya no sabía qué hacer al inicio. Pero lo tomé con la tranquilidad posible. Desde que llegué a París, dije, pues Ebelin, te toca de disfrutar. Entonces, lo he tomado tranquila. Sé la presión que significan estos Juegos Olímpicos, pero agradecida eternamente con Dios por darme este privilegio y este sueño. ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Bravo, chicos! El propio Alfredo, ¿qué tiene que ver con esto? No, de verdad que es un gran profesional. Alfredo Quispe, nuestro entrenador, este, tenemos, como dice, este, como una montaña rusa, ¿no? Altos y bajos en todo lo que nos pasa, pero nos ha hecho fuertes, no sé, todo lo que ha pasado es por algo y, pues, aquí estamos dando lo mejor. Eso, dice, tenemos muchos años por delante y, pues, nada, simplemente gratitud para todo lo que nos pasa y sé que se vienen cosas mejores y esperemos, pues, que el Perú, al igual que nosotros, se sienta orgulloso porque hemos dejado todo este final. ¡Sí! ¡Abra la banda! ¡Comodoro! ¡Esto vale oro! ¡Muchas gracias! ¿Por dónde me explicas? ¡Arriba, Perú! ¡Carajo! ¡Familia llegando de Navarra, saludar a Meriluz! ¡Familia! 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 ¡Familia!